¿Para qué voy a querer trabajar de becaria o de, yo qué sé, en un banco o de consultora, echando las horas que echan los consultores, que mi admiración, que lo gano en una historia? Que es triste e injusto, puede ser, pero al final el marketing mueve más que… Tampoco tú pones los precios ni las armas. Yo no lo pongo, claro que sí. Es como el tema del fútbol masculino, femenino, la moda masculina, la femenina. Bueno, hoy nos visita Marta López Álamo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de volver a verte. Yo también, tenía muchas ganas de volver a verte. Y fíjate, en vez de quedar al brunch, que teníamos pendiente, he preferido que vengas a… Es imposible contigo, no paras. Bueno, tú tampoco. Ya, pero tú tampoco. O sea, tú tienes ahí como… Sí, las dos tenemos unas agendas bastante complicadas. Sí, estás explotada laboralmente. Cuéntame lo último que has hecho. ¿Qué viaje has hecho? Porque viajas muchísimo. Sí, la verdad… Yo sigo en Instagram, me tienes loca. Debería viajar más. ¿Más? Sí, por trabajo debería viajar más, la verdad. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando… Yo al final combino el trabajo de creación de contenido con el tema de modelo. Y para el tema de modelo tienes que estar en X sitios durante X meses. Y bueno, y al final llega un momento en el que ponderas la felicidad y el bienestar a dedicarle a algo, pues, tu tiempo completo, o sea, ser modelo full time. Yo ahora estoy con el proceso de visa a Estados Unidos y que me tendré que ir meses a Estados Unidos. Y de ahí, pues, hacer direct bookings, que es lo que quiero conseguir a corto plazo, que es el objetivo y el que todas, pues, normalmente consiguen cuando tienen la visa, que es un proceso bastante tedioso, vamos a decirlo así. ¿Qué necesitas? ¿Qué te piden? Uf, primero que te necesitan la embajada. Bueno. Sí, es que es un poco… Sí, el papeleo, tal, todo el rollo. Yo sí que el tipo de visa que tengo es bastante más rápida por el tema de ser personaje público y tal. Es una visa más para modelos, actrices, tal. Y bueno, pues, estoy muy enfocada a eso. Entonces, lo último que he hecho ha sido de modelo la Madrid Fashion Week y como coincidió con mi cumple, que fue la semana de la Fashion Week, luego podía haber ido a Milán y a París simplemente como influencer, no a trabajar como modelo, pero estaba como tan agotada de mi cumple, de celebraciones como en familia, porque al final no hice una celebración grande, pero sí que hice como varias cosas y digo, mira, prefiero septiembre. Igualmente a mí las Fashion Weeks me gustan más, bueno, es cierto, la alta costura que solo es en enero, que ya fui el año pasado a París a desfilar. Me gusta organizarlas primero con tiempo, tiempo que no he tenido, pero porque tampoco he tenido muchas ganas el año pasado de organizarme como para ir a una Fashion Week este año, a tenerla como influencer, quiero decir, porque ya tuve bastante con organizar la boda. Fue bastante, o sea, fue súper divertido, fue precioso, pero al final te he cansado de organizar cosas. Vale, entonces voy a esperar septiembre, aparte hace mejor tiempo, a mí es que el frío no me gusta, que por eso me voy tanto a Dubái, porque no me gusta el frío. Exacto, vas mucho a Dubái. Sí. ¿Por qué vas tanto a Dubái? Es una cosa que me preguntan mucho y yo creo que es el único país en el que se plantea el por qué una persona viaja donde le sale del mismísimo. ¿No te parece en plan? Bueno, ya, sí, pero no sé si es porque hay mucho más trabajo, ahora tienen alguna pasarela especial. No, a ver, en Dubái tienen muy poca, a ver, la moda de la pasarela de Dubái es muy corta, primero tiene muy pocos diseñadores y tienes que estar ahí para, y yo no me pillo ahí, de hecho me cogieron para un short list que se llama, que es cuando es como un callback, que te eligen, te preseleccionan y luego te ven y tal y luego te pueden coger o no, pero no me pillo ahí y digo, pues no. Pero no es mi objetivo ahí trabajar como modelo, sí que hago cosas como modelo porque hay bastante trabajo, porque hay muchas producciones de otros países que se hacen ahí, porque hay mucha gente que se va ahí porque hay muchísimo volumen de trabajo y mucha oportunidad laboral, pero yo me voy a Dubái casi siempre, en diciembre, enero y si puedo, pues en estos meses o lo que sea, antes de que empiece el calor, más que nada primero porque no me gusta nada el frío y me agobia bastante, me afecta mucho al ánimo, cuando me diagnosticaron el hipotiroidismo se me agravó mucho más eso y para el tema del humor, de las ganas de hacer cosas, yo he llevado un año también muy duro por el tema del hipotiroidismo hasta que he andado con la tecla de regularme la medicación y tal, pero básicamente eso y luego porque hay muchísimas oportunidades laborales que yo, aparte de lo de modelo y creadora de contenido, quiero abarcar muchísimas otras cosas, no muchísimas, pero que sí que quiero abarcar o ver la posibilidad de invertir en otro tipo de proyectos, porque al final yo soy una chica que ahorra mucho y me considero una persona con cabeza, o sea, yo no gano, me cobro una campaña y me compro un bolso, no, muy pocas veces lo hago, ahorro muchísimo, sí, soy una persona que... Miras al futuro. Sí, sí, y quiero, no es que tenga claro mis objetivos de me marco un objetivo, quiero llegar a esto y si no me decepciono, no, es simplemente que yo soy una tía muy ambiciosa y soy muy trabajadora además y voy como paso a paso, o sea, por ejemplo, me han propuesto o me preguntan muchas veces, tal, ¿te planteas crear una marca de ropa aquí en España? No, no, porque hay mil primero, entonces sí que quiero invertir en otro tipo de sector e invertir yo, por eso me voy tanto también, con Kiko podemos hacer cosas, le encanta la decoración, tema del mundo del arte, ahí se mueve un montón, es una ciudad que tiene una previsión de crecimiento muy grande, entonces pues con esa previsión de crecimiento tan grande hay muchísimas oportunidades de trabajo, muchísimas, y aparte que tenemos amigos ahí y estamos pues una semanita de sol. ¿En dónde? ¿En Dubái? En Dubái, una semanita de sol ahí. O sea, que no descartarías en un futuro... Vivir allí. Vivir allí. Sí, vivir, pero a ver... Dedicándote a otra cosa, algo que... No, 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 dedicándome a la moda. A la moda. Claro, a ver, ¿sabes lo que pasa con el tema de Dubái? Para hacerte residente tienes que estar ahí como más de... Pues le pasa como cuando te vas a Andorra, ¿sabes? Tienes que estar más de medio año ahí. Medio año. Y yo mi idea es... A mí al final aquí a Madrid no me ata nada, ni a Kiko tampoco, al final obviamente todo contando con mi marido, por supuesto, que al final es una circunstancia en mi vida que es la prioridad que tengo. Estar con él, si no, no me hubiera casado. Estoy soltera, que estás más a gusto y no dependes de nadie. Yo no digo que dependa de él, pero... Pero te brillan los ojos cuando lo dices. Sí, es que al final yo quiero... ¿Tienes cinco años? Cinco años, tía, sí. ¿Cómo os conocisteis? Pasa el tiempo en Oh My Club. En Oh My... Bueno, por Dios, qué raro. Súper, súper romántico, sí, en la biblioteca. ¿En la biblioteca de Oh My Club? Es que no he estado nunca todavía. No, ¿verdad? No, ¿tengo que ir? En el gimnasio de aquí arriba tampoco. Hay sitios que sabes que no voy. Quiero ir, ¿eh? A Oh My Club. Los tienes como prohibidos en plan lista negra. Sí, ¿no? A Oh My Club tienes que venir, Pilu. Se lo ha prometido a tu marido que tenía que ir y sé que él tiene... Además, él está muy orgulloso de su rincón. Me da recuerdos para ti, ¿eh? Y pues dale un beso muy fuerte. Además, ya sabes que le caía fatal, porque te lo dije que le caía fatal. No, lo notaba también. Sí, sí, él no. Que él se nota todo. Sí, él no disimula mucho, pero después de cuando se fue a Supervivientes y tal, y luego le conté lo bien que me habéis tratado todos de luto. Es verdad. Me arropasteis mucho, mucho, mucho. Tú lo pasaste mal. Sí, lo pasé muy mal. Y ahí me di cuenta de lo enamorada que estabas. Sí, al final... Porque es verdad que al principio, si no te conocen y tal, dices, bueno, pues a lo mejor... Sí, pero es triste eso, en plan, no por ti, sino por la gente en general, el dudar de entrada. O sea, de entrada la gente duda. Yo no dudé, pero no sabía lo profundamente enamorada que estaba. Muy enamorada. Lo mal que lo pasabas tú con su ausencia y que sé que por un lado querías que ganara y que estuviese mal. Pero ya no por su ausencia, porque yo soy una tía muy independiente, me encanta estar sola, en plan, sin él. Le echabas de menos. Pero lo pasaba mal porque si yo lo veía pasarlo mal, lo veía, lo podía ver sufrir de alguna manera yo, o sea, lo quiero tanto y sé que él me quiere tanto a mí, o sea, que yo sería incapaz de hacerle daño queriendo y él a mí igual. Entonces, por eso tenemos una relación tan, tan bonita y que a mí la gente crea, no crea, me da igual, pero me siento muy afortunada y mis amigas además me lo dicen, jod, qué suerte tienes de... Con el brillo de los ojos. De haber encontrado a una persona que te quiera tanto y tú quererla a él. Pero bueno, que... ¿Te enamoraste en el distante? Sí, 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 sí. Fíjate. Sí, además sí, fue flechazo. Fue flechazo total. Fue flechazo total, sí. Fue, sí, una atracción. Al final tú sabes que cuando conoces a alguien es como química. Es que no tiene que ser nadie... Porque al final, mira, hay millones de personas en el mundo para gustos colores. A mí me parece un tío hiperatractivo. Me encanta su presencia. Es como impone mucho. A mí un tío que imponga me gusta. No sé, me gusta. Y él, o sea, su forma de hablar... Si él lo pasa desapercibido, ninguno de los otros. No. Y luego su forma de comportarse, esa indiferencia... Luego es muy cariñoso, tú lo puedes decir. Claro. Y es que lo que me... Va de malote y yo siempre se lo he dicho. Y es la persona más tierna que pueda haber. Claro. Lo que me gustó de él fue el descubrir cómo era luego. El decir, jo, es que tiene su lado tan bonito. También me gusta el otro lado, pero me encanta estar como... Ir como deshaciendo la cebolla por capas, ¿sabes? Es que al final él tiene muchísimas... Tiene una coraza muy grande. Él es así también, te quiero decir. Pero él es un tío leal, bondadoso, que no es San Nicolás. Te quiero decir. Hombre, no. Pero que todo el mundo tiene sus fallos. Pero es un tío de verdad que merece la pena. Y todo el mundo que lo conoce lo dice. Yo también lo digo. Entonces, como hay tanta gente que lo conoce de verdad y lo dice, pues entonces... A mí no me caía mal. Yo le tenía miedo. Es que cuando le conocí... Impone, impone. Me ganó. Claro. Me ganó porque cuando subí a ese lado dije... Es como, claro, y él cuando descubrió que tú eras DJ Pilum Mix y que lo dabas todo y tal, claro. O sea, dijo, madre mía, qué fantasía de señora. Pero eso, que los dos estamos muy bien a... Nos planteamos irnos temporalmente a poder... Bueno, a vivir y mientras tanto yo, pues Estados Unidos, Europa... Al final yo tengo que estar en Europa, en Estados Unidos y trabajando de modelo por temporadas. Y no es toda la temporada. Y aquí a Madrid no nos ata nada en realidad. La familia la vemos... En España no hay tanto trabajo para... Para mí no. No, para ti no. Para mí no, porque desgraciadamente vivimos en un país en el que, pues eso, como tú me dices, me preguntan en todos los fotocalls que por qué voy tanto a Dubái o en todos los sitios y es como, pues primero porque quiero. Y es como que le parece... No, pero mi pregunta iba más No, yo lo aseguro. Por lo profesional. No, o sea, no lo tuyo. Porque me imaginé, digo, habrá más revistas de moda. No, por todo. Pero también he entendido lo que ha hecho. Pero aparte del tema de modelo, es tema empresarial. Es mi objetivo, sin dejarlo otro, ¿sabes? Pero cómo combinarlo todo al final. Me gusta. Soy una tía que doy... Mi cabeza está todo el rato dando vueltas a posibilidades y pienso en grande. No me quedo aquí. O sea, yo no. Mi objetivo no es aprobar una oposición. O sea, por ejemplo, yo estoy en mi último semestre de carrera y la tenía que haber terminado ya antes. Pero ¿qué hago? He elegido hacer mi trabajo pudiendo hacer mi trabajo ganando dinero y a la vez estudiar. Porque ahora mismo yo quiero tener la carrera por tenerla. Porque me apetece, me gusta aprender, me gusta estudiar y siempre me ha gustado. Pero no es algo que yo necesitase. Si pudiera, podía haber dejado la... No la elegiste para ponerla en práctica. No. La elegiste por conocimiento. No, yo de verdad, hay mucha gente que dice que el trabajo de influencer que duro. No, a ver, el trabajo de influencer es un trabajo muy agradecido. O sea, ganas... Es marketing. Al final tú trabajas en public. Bueno... Sí, eres un anunciandante. Eres un anunciandante. Yo digo que es un anunciandante. Pero al final que creas una comunidad y creas un vínculo y la gente pues confía en ti ya no para venderles cosas sino porque al final terminas creando una comunidad y terminas teniendo un compromiso con esa gente porque si no... Entonces a mí me llegan todos los anuncios que me puedan llegar o las campañas que me puedan llegar y digo, vale, si la hago sin tener ningún compromiso social que lo llegas a tener porque obviamente no eres... Eres un ser humano. Tienes sentimientos y tienes ética y ese tipo de cosas. Y también tienes que creer el consumidor en ti. Exacto. Por ejemplo, te he copiado muchas cosas. El air fry y todo me la compré porque es verdad que... Es maravilloso. Totalmente. Y además el modelo era súper mono. Es maravilloso. Y creo recordar que hicieras como una receta de alcachofas que me pareció lo más real. Es maravilloso. Si de repente te hubiera visto cocinar algo súper complicado hubiera dicho esto no me lo compro. No, yo no cocino. Pero por eso... Complicado no cocino. Y dije, bueno, pues oye, para unas verduras, para... Me pareció muy... Pero al final es marketing, tía. Y yo... ¿Para qué voy a querer trabajar de becaria en un... O de... Yo qué sé, en un banco de... O de consultora echando las horas que echan los consultores que... Que lo ganas. Mi admiración que lo ganó en una historia. Que es triste e injusto. Puede ser. Pero al final el marketing... Sí, el mercado está así, no lo pones tú. Mueve más que... Tampoco tú pones los precios ni las armas. Yo no lo pongo, claro que sí. Es como el tema del fútbol masculino, femenino, la moda masculina, la femenina. Al final es que esto es lo que demanda el consumidor. Y tenemos un trabajo muy agradecido. Entonces, yo tengo la carrera porque la quiero hacer y porque me gusta y porque quiero formarme, pero no tenía ninguna prisa por acabarla y de ahí a que me pasara de la autónoma, que yo empecé la autónoma estudiando, a la Oberta de Cataluña que he estudiado online ahí y no he tenido nunca ninguna prisa por acabarla pero sí que he ido todo el rato paso por paso. Y poco a poco. Al final... ¿Tú tenías claro que querías dedicarte al mundo de la moda siempre desde pequeña o no? No, no. Yo de pequeña quería ser primero policía forense. Sí, bióloga marina pero luego vi que tenía que irme a Cádiz y yo quería vivir en Madrid siempre, o sea, 100%. Siempre me he querido ir a una ciudad grande. De hecho, ahora Madrid se me queda como... No es que se me quede pequeño pero sí que puedo barajar vivir... O sea, me encantaría vivir en Nueva York, ¿sabes? Pero paso a paso, ¿sabes? Al final... Yo soy una tía que pienso que por el país en el que vivimos y de verdad que incido mucho en el tema porque tenemos una cultura de limitarnos mucho. A lo mejor es por el tipo de profesión que se da en la mayoría de gente con el tema de las oposiciones, de los funcionarios y tal, que me parece súper bien pero cuando tú eres una persona que no quieres ese tipo de vida es decir, abordar unas oposiciones y tener una vida tranquila, tener hijos... Sí, algo estable. Algo estable. Yo no quiero estabilidad. ¿Por qué quieres tener estabilidad? Y además, normalmente cuanto más arriesgas y más volátil más ganas y más aprendes. Pero hay gente que critica mucho eso y es como... Yo también cuido de... Sí, pero lo cuestiona y yo creo que al final es porque a lo mejor le gustaría hacerlo a ellos o tener... Y no se atreven. Y tienen miedo y en vez de decir bueno, pues aprendo de esta persona y la admiro y tal, no de mí, sino de... Yo admiro a muchas chicas empresarias y chicos empresarios que digo, joder, pues solo ellos y pues yo quiero y si ella puede yo también. ¿Sabes? No comparándome en plan mal, sino diciendo, pues yo quiero llegar a algo en el ámbito que sea, por supuesto en el mundo de la moda y de la creación de contenido porque me parece es un mundo que me apasiona, pero en el mundo empresarial y yo siempre he sido muy buscavidas en el sentido de que yo todo me lo hago yo. O sea, soy... A mí no se me caen los anillos por buscarme yo las cosas, buscarme yo la vida y no dependo de nadie. Muy bien. O sea, es que... Tú eres tu propia representante, tu propia... No, yo tengo tal... Tengo agencia en Londres y en España, en Alemania. En Dubái sí que puedes estar en varias, pero en Dubái te van saliendo como trabajos, no pagan muy, muy bien en Dubái y pues eso, te van saliendo cositas, pero no es un mercado muy demandado para el mundo de la moda. Y me falta la de Estados Unidos, que no es mi agencia madre, sino otra para el tema de irme ya allí con la visa. Pero bueno, todo pasó a partir. ¿Y ellos ganan más también en tu sector? ¿Los modelos masculinos en Pasarela ganan más? No. ¿Y en influencers tampoco? Tampoco. Por eso a mí me... Me hace mucha gracia. No, gracia. O sea, yo entiendo que al final el discurso fácil sea, oh, las jugadoras de fútbol tienen que ganar lo mismo que los jugadores de fútbol. Mira usted, cuando las jugadoras de fútbol generen lo que genera un jugador de fútbol, que ojalá llegue el momento de verdad en el que se apoye el deporte femenino. Que haya una igualdad de verdad, no de poquilla. Pero es que ya no... Es que al final... Mira, yo creo en la meritocracia, ¿sabes? Un periodista puede ser igual de válido que un periodista. Tú no estás generando... Si eres anónimo, un periodista anónimo, no tiene por qué haber diferenciación en cuanto al sexo. La ha habido mucho tiempo, se está haciendo... Se está dando cada vez menos, afortunadamente. Pero en el tema de algo de cara a vender a audiencias... O sea, una modelo femenina gana más que un modelo masculino. Y es así. Y nadie se queja. O sea, la modelo mejor pagada... Nunca a ningún modelo masculino. Es decir... La modelo mejor pagada femenina gana... O sea, dije una vez, creo que diez veces no. O sea, gana muchísimas veces más que el modelo mejor pagado masculino. La mejor pagada creo que es ahora que anda al Jenner y el mejor pagado... No tengo ni idea de quién es. ¿Y cuánto puede cobrar, más o menos? ¿Por un desfile? Yo qué sé. O sea, ella millones... ¿Un millón por desfile? O sea, o más, a lo mejor, no lo sé. ¿Tanto se gana por desfile? No, ella. Ella. Yo no, a mí no me pagan un millón por desfile, cariño. Yo iba a decir, sí que ahorras. No, pero se gana muy bien. En alta costura se gana bastante bien. Pero la profesión de modelo está pagada bien en determinadas campañas, determinados ámbitos. Hay cosas como, por ejemplo, los showrooms o los lookbooks, que es como hacer las típicas fotos para web y tal, que no, y es trabajar mucho para no ganar tanto, pero como influencer se gana bastante más. ¿Y te cuidas mucho? Yo sí, pero... ¿Esa cotización y el mercado en el que tú estás entiendo que requieres muchos cuidados o no? ¿O te sale ya natural a ti? Porque tienes un pelo precioso, la piel preciosa. Ya lo digo físicamente, que obviamente es obvio que estás estupenda. Es que tú me quieres mucho. No, es la verdad. Te lo diría igual si no te conociera. Hombre, sería una cínica si no te lo dijera, o sea, o una loca, o sea, pero tienes una piel, vamos, estupenda, unos ojos, bueno, y te iba a decir hoy si los veía más azules. No. Pero los tienes súper guays. El pelo precioso, o sea... Por favor, voy a ir yo aquí con la moral subida. Es decir, entonces entiendo que todo eso lleva un cuidado, que no llega el momento del desfile y tú en una semana te haces una puesta a punto, que me imagino que es una constancia. No lo hago, claro, ya me sale solo. Claro. Eso pasa mucho en el mundo Miss, que hay muchas chicas que no son modelos o simplemente pues su primer contacto con el mundo de la moda es el tema de ir a un concurso de Miss España o lo que sea, o Miss lo que sea. Y luego cuando acaban el concurso vuelven como a sus hábitos normales porque se ponen en la puesta a punto para el desfile, para el curso. Sí, a propósito para el concurso. Y luego ya. Y yo es que al final yo tengo unos hábitos saludables por las circunstancias que me ha dado la vida pero también yo como lo que me da la gana. O sea, tú me has visto, tú has comido conmigo de más que comer, o sea, como una lima pero me cuido, o sea, y yo escucho mi cuerpo, es muy importante escuchar tu cuerpo. Yo cuando tengo hambre como y cuando no tengo hambre pues como menos. Ya está, o sea, yo si he cenado mucho la noche anterior y por la mañana, bueno, yo hago como brunch porque rompo el ayuno intermitente que lo hago de manera al final natural porque es que ceno muy pronto y rompo el ayuno más tarde. Yo no tengo el mismo hambre a las 12 de la mañana cuando he cenado mucho que cuando he cenado poco. Entonces, ¿qué voy a hacer? O sea, yo escucho mi cuerpo. Escucharlo está bien. Pero sí que es verdad que muchas veces cuando, cuando, con el tema de lo del tiroides sí que me ha estado triste, he estado como un poco de bajón y al final pues se te quitan las ganas de todo entre ellas de comer y yo muchas veces me he obligado a comer porque digo, es que no quiero adelgazar. O sea, es que la gente se cree que, por ejemplo, yo entreno para adelgazar o yo como para, o un régimen de comida sin nada más lejos de la realidad. ¿Qué va? Si es que yo al final, cuando no tengo hambre por la noche, lo que hago es intentar pedir pan, en plan, y comer pan, aparte de lo que coma para darme hidratos. O sea, es que, porque tengo un metabolismo y una constitución muy atlética. Yo quemo, o sea, quemo mucho. Soy una tía muy, muy nerviosa. No sé, mi metabolismo está muy acelerado y ya está. O sea, yo de verdad que no... ¿Y la piel? ¿Cómo te la cuidas? Porque eso me interesa muchísimo. Pues tengo un dermatólogo que es maravilloso. Ah, sí, vas a un dermatólogo y todo. Sí, me tomé del cután. Ah, ¿tuviste acné? Sí. Mi hijo también lo tomó. No acné, tenía como la piel como sucia, tía, en plan, como... Sí, como típicos bultitos que tenía, no sé. Como de... Sí. Y que parece que es un grano pero no lo es. Sí, pero fatal, fatal. Y súper desigual el tono y lo tomé en muy bajas dosis, por supuesto, controlándome las transaminanzas y tal, porque eso afecta el hígado y todo el rollo, pero en dosis muy bajas siempre. Y ahora me sigo tomando un comprimido a la semana porque ya estoy como en descenso total y ya estoy preveyendo dejar de tomarlo a mitad de año, aparte de cremas, en plan, en vía tópica, sí que tengo otro tratamiento, pero eso todo me lo pone el dermatólogo. Y aparte que yo siempre me he cuidado la piel desde pequeña, la del cuerpo y la de la cara, porque la gente se olvida del cuerpo. es verdad. Yo me he echado crema hidratante en el cuerpo, me he aplicado crema hidratante en el cuerpo desde pequeña. Toda tu vida, ¿no? Desde pequeña. O sea, no sé, se lo veía hacer mi madre y digo, pues yo también. Sí, me ha gustado mucho. O sea, yo no, sí. ¿Te fijas en los codos de la gente? Sí. Bueno, no, en todos no, pero yo, que se me olvida siempre ponerme, que es una parte que suele tener todo el mundo bastante, así como yo tengo la piel fina porque también me pongo, pero aquí se me olvida. Yo tengo la piel súper finita y cicatrizos súper mal. ¿No tienes ni un pelo ni un vello? Es vello si tengo. Sí, pues no lo veo. Esto es una masa. Te iba a decir que te has hecho que lo quiero. No, yo me depilo con cuchilla. Ah, con cuchilla. ¿Los brazos también? Porque no me cogen láser. Porque tengo el vello rubio, porque yo de pequeña era mucho más rubia que las entradas. De hecho, las tengo rubias. Este es mi color natural, pero en verano se me pone más clarito y tal, pero yo tengo un fototipo de piel oscuro para ser caucásica, ¿sabes? Al final, no soy blanca blanca. Entonces, el vello, como lo tengo transparente, no me lo coge el láser. No hay manera, tía. Es que no hay manera. Entonces, te digo, mira, paso, coges la cuchilla y ya se la roba a mi marido y me dice, ¿me has cogido la cuchilla? Y yo, sí, perdón. ¿Y toda la ropa que tienes te la regalan? Es algo que me... Sí, tengo mucho interés porque veo tantas cosas tan guapas. Sí, amor, aparte de Kiko, tengo un sugar daddy, bueno, tengo tres sugar daddy que me envían ropa por Instagram. No, digo las marcas que es sugar daddy. Amor, escúchame, tú envías los mensajes directos y digo, mis amigas me envío. Mis amigas y yo tenemos en plan gente rándome en Instagram en plan por fotos de pies y cosas de esas y digo yo, bueno, yo en OnlyFans me haría de oro. De pies, un OnlyFans de pies solo. Pero tú no necesitas eso. Pero que voy a hacerme eso, tú estás tonta. Lo he visto yo, lo que me faltaba. No me he conectado en mi vida. Yo tampoco. Me he conectado mejor a mí por cotillar porque sé que hay gente muy conocida y es que ni me llama la atención. Yo no sé cómo es. Me causa rechazo total. A mí rechazo no, yo respeto todo. No, sí, yo lo respeto, pero no me llaman. No sé cómo es ni el formato de la web, fíjate, pero que me hace mucha gracia porque hay gente random por Instagram que te ofrece dinero y te ofrece regalos y te ofrecen cosas y digo, la peña está fatal. Hombre, yo me refiero a las marcas. Está muy malita. Ya amor, sí, lo he llevado yo en plan un poco como por drama. De repente te veo nueva colección de Zara, nueva tal. Ahora me lo compro yo. Aquí Amancio no regala nada. Sí, Amancio no regala ni pipas. Así le va. Por eso es rico. Claro. Dona lo que tiene que donar y tal, pero a las influencers no regala, lo cual me parece muy bien. No, pero sí que es verdad que la mayoría de cosas, por ejemplo, este vestido que llevo es de una marca que me lo ha regalado y colaboro con casi todo. Pero sí que, por ejemplo, en complementos que es lo que más invierto yo, sí que, a ver, me gusta tener complementos buenos y a mí San Logan todavía, todavía no me regala cosas. Esta bota, por ejemplo, son de San Logan, una compra... ¿Tienes bolsos muy bonitos también de San Logan? Sí, tengo una de Dolce. Sí, me gustan mucho las marcas, ese tipo de marcas y en eso sí que invierto, pero ya te digo, invierto en cosas muy básicas que me vaya a poner. ¿Cómo reciclas o compras básicos para que te valgan durante muchas temporadas? Compro básicos. Básicos. Sí, cuando voy a invertir en algo, básicos. Básicos. Ahora si no, es que se pasan de moda y digo, mira, hasta luego, Mari Carmen. No, si me lo regalan, pues bien, me lo prestan, ¿sabes? Hacen sesiones, los showrooms y tal, para eventos y dices, es que me lo voy a poner una vez, ¿qué me voy a gastar? ¿2.000 euros en un vestido que me voy a poner una vez? No. Ya. No hago eso. Soy muy tal. Con la ahorradora que eres. Que me has dejado muerta. Amor, que tampoco, de verdad, o sea, que no soy aquí de la hermana del puño cerrado. pero está muy bien, pero tienes razón. Yo te voy a invitar al branco. Yo no, hombre, ya, esto estoy segura que lo haría y lo harás. No, me refiero a, que yo también soy consciente y muchas veces lo digo, o sea, un vestido, tal cantidad, y es que ni siquiera las grandes estrellas se lo compran. Y además, a mí me parece que es un gran escaparate, gente como tú, o sea, que lo luce tan bien, que es que al final es un anuncio. O sea, el que tú vayas a un fotocola, a una fiesta, con un vestido, es como si hiciesen un anuncio, porque a ti te van a sacar en revistas, te van a sacar en televisión, te van a sacar en televisión, o sea, me parece, vamos. A mí hay marcas que me visten, conocidas de aquí de España y de fuera, por ejemplo, en mi boda, en el modabismo, así, Yolan Cris me regaló el vestido y Rubén Hernández también, mis otros dos, que fueron de los dos. ¿Por qué? Pues porque les hacía public y yo, aparte, es una marca que me flipa. Y son españolas y, bueno, pues aposté por esos diseñadores y fue maravilloso porque iba muy mona. ¿Y cuando tienes algo de tiempo libre, ¿qué te gusta hacer? Pues mira, me encanta ver series y películas, tanto en el cine como, bueno, las series en casa, pero en el cine me encanta ir al cine, el momento cine, palomitas, tal. Leo también, pero alterno, lectura, me gusta mucho la novela histórica, la novela negra, me gustan más los autores extranjeros y me gusta más la literatura antigua que la actual. O sea, a mí un... Clásicos, te van. Sí, no me gusta, no es que, a lo mejor, no digo que no me gusten porque nunca, no me llaman la atención para leerlo, pero alterno ese tipo de libros con a lo mejor algún ensayo o no leo libros de autoayuda, no me gustan los libros de autoayuda. O sea, a lo mejor si puedo escuchar un podcast, sí, eso es como de verdad, o sea, stop, stop it. A lo mejor puedo escuchar algún podcast de algún psicólogo o algún tal que me pueda llegar a gustar y eso, pero sí, Leo, por supuesto, entrenar no es un hobby, para mí es algo que es una necesidad para sentirme bien y sentirme productiva, liberar endorfinas, sentirme con energía, ¿sabes? Y soy una tía muy tranquila, me gusta quedar con mis amigas, ir a comer, viajar cuando tengo, al final viajar por placer y viajar por trabajo porque es que dices, ahora por ejemplo que es nuestro aniversario, ¿qué haces? Nos vamos de viaje si es que estamos todo el día por ahí. Me gusta estar en casa, me gusta estar con mis amigas, aprovechar el tiempo que tienes para... Sí, pero eso, sobre todo saber series, ver cine, escuchar música, me encanta la música, tacar el piano cuando tengo tiempo libre también y bueno... ¿Tocas el piano? Sí, o sea, a ver, decir que toco el piano es un insulto para la gente que toca el piano. Bueno, que aprendes a tocar el piano. Estaba en el... O sea, no entré en el conservatorio porque decidí seguir con el bachillerato normal porque al final cuando quieres dedicar a una carrera musical tienes que... Otra cosa de las que quería ser de pequeña es ser parte de la Sinfónica de Nueva York. O sea... O sea, Nueva York te ha llamado siempre para una cosa. O la Filarmónica de Berlín o lo que sea. Siempre me ha gustado, por ejemplo, el concierto del Año Nuevo. Yo no salgo un Año Nuevo nunca, siempre veo el concierto del Año Nuevo desde pequeña con mi padre y de hecho uno de mis sueños es llevar a mi padre al concierto del Año Nuevo. Ah, muy bien. Que es muy difícil conseguir ahí entrada, ¿eh? O sea, ya no es por el precio y tal, es que no hay Dios que consiga entrada y es más difícil que conseguir a Taylor Swift en el Bernabéu. Total. ¿Vas a ir a verla? No, no tengo entrada. Ah, ¿no tienes entrada? No me lo puedo creer, pero es muy del Real Madrid. Ya. No, sí, yo conozco gente que sí que tiene entrada. Yo es que vi su documental y... Pero es que no me sé ninguna canción de... A ver, a mí me ha gustado de pequeña porque yo he sido de la generación Disney y ella era Disney. Ella era una chica. No era chica Disney ella, pero sí que... Salía en alguna serie, ¿no? Sí, en Jara Montana, tal. ¿Sabes? Yo que soy del Disney Channel que era guay. La Jara Montana, los magos de Waverly Place con Selena Gomez, High School Musical, o sea, maravilloso. O sea, a partir del 2000 ya ha sido generación TikToker. Y como no... Madre mía. Yo creo que he sido de las últimas que se ha salvado. El 97 soy yo. ¿Sigues tú teniendo TikTok? ¿Te gusta el TikTok? Me encanta TikTok. Tengo amigos que están enganchadísimos. A mí me gusta mucho porque puedo ser muy real, puedo ser muy... No es tan estético como en Instagram, que también me encanta Instagram, pero puedo ser como más natural y de hecho hay gente que me dice es que me encanta como te comunicas por aquí y es que además cuando yo, cuando Kiko estaba en Sálvame, pues al final todo lo que yo decía pues al final al día siguiente salía ahí y era una cosa que tampoco me venía bien para mi salud mental. Pero fíjate que mucha gente puede pensar, puede pensar, yo no digo que no. Ahora que lo tienes todas las tardes en casa, pero claro, tú tampoco estás y él a lo mejor tampoco está. El que él haya dejado de estar todas las tardes en Telecinco, ¿eso tú lo has notado? Lo hemos notado de la rutina. Ni para bien ni para mal, o sea, simplemente que nosotros, mira, nosotros tenemos una ventaja y es que nos adaptamos a todo. Sí que es verdad que al principio pilló después de la grabación de lo de Netflix que fue un éxito, además me alegro muchísimo por ellos, o sea, porque fue muy guay, pues te meabas. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, es que te meas y yo estuve con ellos en Miami y el detrás de las cámaras, amiga, era oro. O sea, digo yo, por favor, grabad detrás de las cámaras para la siguiente temporada porque es que es necesario. Nos pilló Navidad, nos fuimos a Dubái, hemos viajado mucho, pero sí que intentamos salir de casa, pues eso, al cine, a ver museo, a ver obras de teatro que no hay casi obras de teatro últimamente, no veo tampoco mucha cosa, pero también el fútbol. Y hay más musical, ¿verdad? Sí, y me da un poco de pereza, sí. El fútbol también lo vemos mucho, o sea, el tema de Liga, Champions y tal, lo vemos los dos, somos superfutboleros y yo sigo con mi vida también, con mis amigas o lo que sea. Él aprovecha para hacer tertulias, como él dice, con sus amigos intelectuales. porque tiene muchísimos amigos, por ejemplo, Borja Semperes, es muy amigo suyo, Edu Alán, el marido de Marta, no sé, hay otro, un montón de gente con la que queda comer y charla de sus cosas, y jo, o sea, y él, pues ya tiene tiempo para hacer esas cosas, ve a sus nietos, estamos juntos, vemos series por las tardes y no está tan cansado, porque al final llegó un momento en la última etapa que es que era todo el rato, entonces, eso él no lo echa de menos. Y hay mucha gente que me pregunta, como, ¿qué tal está? Como si estuviera deprimido por no estar en la tele. La Peña piensa que es como, jo, si no estás en la tele, porque hay mucha gente que es como muy, no es la palabra que quiero decir, pero muy adicto a la televisión y él no, él trabaja en la televisión. Es que tiene mono y él no tiene mono en la televisión. No, y aparte que a él le gustaba mucho también otro tipo de formatos, como puede ser la cultura, los deportes, le digo, tío, te pega un huevo el chiringuito. Es verdad. Claro, pero al final, con los conflictos de intereses, de cadenas y tal, le digo, chicos, ahora que estás metado en Telecinco, pues vete al chiringuito, que además él se lleva muy bien con Pedrerol y lo vemos un montón, el chiringuito, lo veo yo también, el chiringuito. es como el sálvame del deporte. Es el sálvame del deporte. Es que es el sálvame del deporte. Y yo lo visualizo allí. Yo lo visualizo total, le pega todo. Pero bueno, al final son circunstancias de la vida, yo se lo digo siempre, que al final hay que agradecerlas porque cuando no las tienes, las quieres y cuando las tienes te quejas, ¿sabes? Entonces hay que vivir las cosas. Y que aprendas a valorar también. Sí, bueno, él ya lo aprende solo, pero no le causó ningún trauma, ¿sabes? Bueno, es que ¿cómo le va a causar un trauma? Si va a 15 años trabajando en un... No, pero al final siempre te da pena, ¿sabes? Él, tío, pero él... Sí, estás acostumbrado a películas como un vacío. Sí, no vacío, pero él ya iba con Desidia a trabajar muchas veces porque era como todo lo mismo cuando ya había un montón de personajes en Mediaset de decir, o sea, es que ya no se puede hablar de nada, hijo, o sea, de nada. Cuidado con todo. Entonces, ya llegó un momento que iba con Desidia a trabajar, pero sí que tenía momentos de mucha complicidad y risa, pues con Jorge, con Alberto, con Kiko Hernández, se reían un montón y tú ves, no sé, él recuerda muchas cosas de esas con cariño. Lo ha pasado muy bien. Muy bien, o sea, es que además él como tiene la ventaja de que de verdad es que no lo finge, es que le da igual todo. O sea, es como que no le afecta de verdad, tiene esa capacidad, lo cual admiro mucho de él y él me ha enseñado mucho en el tema de gestionar las críticas o cuando yo empecé con él el tema de la prensa, me ha ayudado mucho él a ver las cosas de otra manera y a pasar... Sí, a normalizarlo, a... Sí, y a relativizarlo, ¿no? Sí, sí. Y mira que yo lo he intentado siempre, pero no es lo mismo... Yo estaba en redes, no era tan grande como ahora antes de estar con él, he ido creciendo progresivamente, pero sí que lidiaba con comentarios buenos y malos, mucho más buenos que malos, antes de empezar con él y ahora también, aunque tenga muchos comentarios malos, pero tengo muchos comentarios buenos, entonces es la cosa de ser mediático y televisivamente hablando y más telecinco. Antes yo era como mucho más espontánea, sabía lidiar mucho más con las cosas, pero no es lo mismo una red social que la tele, o sea, no es para nada lo mismo, el que te estén machacando, poniendo en duda en televisión es muy duro y yo, ha habido épocas que lo he pasado muy mal y al final, o sea... Pero nunca pensaste en borrarte ni en dejarlas. Nunca, yo en la vida, o sea, yo tengo una máxima en la vida y es que a mí ninguna situación externa me va a hacer... Se condiciona para nada. Por mis... Que no lo hago, o sea, es que no lo hago. Es que no voy a darle el gusto a nadie, pero nunca me he planteado y menos por las críticas, por ejemplo, de la edad y tal en la vida. O sea, es que a mí, si ni mis padres me han juzgado por la edad de mi pareja o de mis otras parejas, ¿quién eres tú para juzgarme? Yo no juzgo, no me juzgues. Nunca me ha afectado nunca eso. A lo mejor sí que he tenido que lidiar con otro tipo de cosas que sí que me han creado un poco de inseguridad, pues cada uno tiene sus cosas, pero esa no es una. La edad, la verdad es que me da igual. ¿Proyecto futuro? Lo más inmediato. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es? Conseguir la puñetera visa. Ah, ¿conseguir la visa? Sí, hombre. Pues, yo me voy al señor de la embajada a esperar en la puerta de su casa. No lo sé. Van saliendo cosas, es lo bueno que tiene este trabajo. lo que quiero es trabajar mucho, esforzarme mucho y visualizar que puedo hacerlo y que puedo conseguirlo y a medio plazo irme este año a Estados Unidos a ser posible para pasar ya una temporada ahí con él y bueno, también estamos un poco pendientes de su trabajo porque parece ser que se vienen cositas como se puede decir en Instagram y bueno, pues al final somos un equipo, somos un matrimonio y todo lo que hago yo lo hago pensando en él y viceversa. Entonces, tenemos un proyecto común y por separado y ya está y seguramente que se va a dar. No hay nada concretado pero hay muchas ganas de hacer muchas cosas. ¿Y la maternidad? ¿Te llama o...? Sí me llama pero hay que esperar. ¿Es pronto? No es pronto, es que es complicado. Ahora yo estoy en un momento en mi carrera que no... Pero sí que a lo mejor en un año o dos pues sí y yo confío en recuperarme muy rápido. Bueno, te vas a recuperar seguro. Amiga, sí. En el gimnasio de aquí arriba me vengo. Bueno, totalmente. Quiero que tengas esto y a todas las chicas que vienen. Tú no eres nada dramática además, no te lo he preguntado pero antes fuera de micro sí te lo he preguntado. No soy dramática. No eres nada dramática. Y yo te diría que sí soy dramática pero no, soy bastante racional. Hago drama a veces cuando tengo que hacerlo pero soy muy racional. Ahora ya eres una drama. Qué fantasía, por favor. Ya soy drama. Ya eres drama. Ya soy dramática. Ya soy dramática. Antes no lo era y ahora de repente sí. Todas y cuando vayas por ahí y te fijes pues son muchas amigas las que han pasado por aquí y llevan la pulsera de... En plan, nos identificamos. Exacto. Una manera de identificar qué has pasado por aquí. Bueno, 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 qué más fantasía de pulsera. Pero estas telas... Se hace más pequeña. Pero escúchame, estas telas hacen a ti... No, no, la vendían y las he comprado todas. Al revés, ahora te la pondré bien para que se vea cuando te miren. Es que ahora lo lees a mí me gusta que lo lea la gente. A mí me gusta que lo lea a los demás. Claro, que lo lea a la gente. Vale, venga. Aquí. Así. ¿Puedes tú? Sí. Hombre, como se nota la que sabe. La que sabe ponerse pulseras, sabe ponerse pulseras. Muy bien. Amiga, me ha encantado que me invitaras, de verdad. Que creo que eres la gran desconocida, que sabes que te quiero muchísimo. Ojalá me dieran la oportunidad de conocerme más. Sí. Pero bueno, porque yo creo que tienes que hablar y ser sincera siempre cuando tal. Yo entiendo que a veces no hay formato ni hay espacio para poder... Por eso a mí me gusta esta charla porque yo siempre digo que aquí vienen amigos o gente que admiro, que quiero para que se despachen a gusto y sobre todo si tienen la oportunidad un pelín de conocerles más como yo tengo la suerte de conocerles y de saber que tienen vidas súper interesantes como la tuya. Yo tendría mucha suerte si por favor vinieras a hacer un brunch conmigo. Sí, haré un brunch. Pero unas copas también. Bueno, exacto, elegir. Agua con misterio también. Voy primero a My Club y luego al brunch. Todo no puede ser. ¿De after al brunch? Vale, de after, exacto. De after al brunch, no. Primero al brunch y luego al My Club. Voy a llegar a las copas. Sí. Table brunch, que me encanta, que me emociono mucho porque sé lo que cuesta verte en portadas de revista de fuera, como la que me has dicho de Harper's Bazaar, la última. Sí, la verdad que sí, eso es algo. Me encanta verte desfilar, que es verdad que te vi en la Fashion Week y eso es lo que tienes que hacer y mucho éxito y ojalá te den la visa y te vayas. Dame la visa. Bye. Venga. Bueno, es verdad, además, bye. Taylor Swift te puede ayudar en eso. Sí, según Trump puede ayudarme. Exacto. Y a su novio, sí. Voy a meterme yo ahí en la NFL a indagar. Qué un placer. Un placer, amor. Y besos en casa. Gracias. 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 Gracias.